Música Contigo sin ti Ya no pagaré Música Música Me cansate Música No más lo intenta Que sea amor Que sea amor Que es un frío No es un frío No es un frío No es un frío No es un frío Es difícil La cura De tu locura Es difícil Curarme Sin olvidarte La vacuna Contra tu amor No se hace vencer No se le cae Por tu mamá En mi corazón La gran La ventana Atraveser Alcantos Llegués Contigo Sin olvidar La lucha